¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con fútbol porque 10 minutos bastaron para que José Salomón Rondón se hiciera sentir en la Liga de Campeones de Europa. Este miércoles Rondón se convirtió apenas en el segundo venezolano en marcar un gol en Champions y el primero que lo hace en octavos de final. El Sainal Iduna Park de Dortmund recibió el partido de vuelta entre el Borussia y el semi de San Petersburgo. Al minuto 16, Holt con un potente disparo. ¡Ahí lo tenemos! Adelantados los visitantes, aquí iban decididos a remontar el 4-2 que sufrieron en la ida. Pero en los 38 apareció Sebastián Kell con este cabezazo que tenía el tanto de la paridad para el Dortmund. Ya en el minuto 73 con 10 minutos en cancha apareció José Salomón Rondón con el tanto de la victoria para el Sainal Iduna Park. De Dortmund nos vamos a Old Trafford en Manchester donde los Diablos Rojos fueron capaces de darle vuelta a la eliminatoria ante los Olimpíacos para avanzar los cuartos de final. Robin Van Persie marcó los tres tantos de los Diablos Rojos a los 25 y lo veíamos de penal. Luego los 45 compió la ventaja y selló el triplete al minuto 51. Sellaba el 3 a 0. Recuerden que en la ida el equipo inglés había caído 2 por 0. Pero el sorteo de los cuartos de final de Champions será este viernes en la sede de la UEFA en Suiza. Y esta tarde habrá acción en la Europa League. Destaca el duelo entre la Fiorentina y la Juventus. El estadio Artemio Francki de Florencia recibirá este desafío luego del empate a uno en la ida. Y que revive la final de la Copa UEFA de la temporada 1989-1990 ganada por la Juventus. Otros encuentros interesantes son el Napoli ante el Porto y el Betis versus Sevilla. Una nueva polémica involucra al entrenador del Chelsea, José Mourinho. La Federación Inglesa de Fútbol lo acusa de conducta impropia por invadir el terreno de juego cuando el Chelsea perdió ante el Aston Villa un gol por 0 el pasado sábado. Si bien se desconoce cuál será la sanción, en octubre pasado sepan ustedes que el portugués fue multado con poco más de 10 mil dólares por una acción similar. Pasamos ahora los juegos de pre-temporal, béisbol de las Grandes Ligas, cachorros ante Rockies. Y tercer episodio estaba Carlos González, la sacaba con dos en circulación. Voltea la pizarra 3 por 1 a favor de los Rockies. Luego en el noveno capítulo Luis Balbuena descargó todo su poder. Para anular solitario no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo de Chicago que terminó perdiendo 9 por 6. Carlos González se fue de 1 a 1 con su segundo honrón en estos Juegos Primaverales, tres impulsadas y un par de anotadas y un par de boletos. Luis Balbuena por su parte se fue de 4 a 1 con su segundo gol acerca del sprint training, una empujada y una anotada. Por su parte Jesús Guzmán también la sacó en la victoria de los Astros de Houston sobre los nacionales de Washington 2 por 0. El criollo la votó en el octavo episodio, terminó de 1 a 1 con su primer gol acerca del sprint training, una empujada y una anotada. En otro encuentro Carlos Carrasco perdió con el informe de los indios de Cleveland. Bien y cambiamos a los tableros, la liga profesional de baloncesto continúa y Trotamundos de Carabobo completó la barrida sobre Gaiteros del Zul y anoche se impuso 105 por 90. El Expreso Azul mantiene así su invicto en casa y le propina la cuarta derrota en fila a los zulianos. Jack Martínez comandó el ataque de Trotamundos con 19 puntos, mientras que por Gaiteros, Peter Vietek aportó 17 unidades. Con el baloncesto ponemos punto final a la información deportiva.